Saludos, buenas tardes, soy Saúl Cordero en este segundo segmento de Noticias UOLE 12. La organización Coalición de Coaliciones, conjuntamente con la Coalición de Avance del Estado y del Departamento de la Familia, se unen por primera vez para realizar el Censo de Personas sin Hogar en Puerto Rico que comienza esta noche. En la región oeste, además de recopilar estadísticas, se buscará atarazar el nuevo perfil de los deambulantes. Joan Marí Feliciano con los detalles. José es uno de los miles de rostros en el país buscando esta noche un lugar cómodo para dormir. Su vida como deambulante ha sido duramente marcada por el consumo de alcohol y aunque no tiene nada, la esperanza de rehabilitarse y salir adelante no lo ha abandonado. Necesito un hogar obligatoriamente que yo pueda sostenerme. ¿Y dónde estás durmiendo? Yo, en una casa deambulante de las vacías que le rompen las ventanas y eso. ¿Casas abandonadas? Sí, casa abandonada porque en eso es lo que dormimos. Como él está este otro José, un hombre de 37 años que aunque con deseos de superarse vive en la calle hace 18 días porque salió de prisión y no encontró un lugar a donde ir. Duermo donde me coja la noche. A veces hay amistades que me dejan un día o dos, pero no puedo estar dependiendo. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Pues, como tiene que salir con mi vida, tener mi casa, tener mi esposa, mi trabajo. Esta noche estas personas formarán parte de las estadísticas que recopilará la coalición de coaliciones en el Censo de Personas sin Hogar, un conteo que se realiza cada dos años como requisito de vivienda federal que otorga fondos a organizaciones del gobierno y sin fines de lucro para que continúen prestando servicios a deambulantes. Nos estamos enfocando en todas aquellas personas que no tienen un lugar apto para poder vivir, que viven en las calles, que viven en los carros, que viven en lugares públicos y privados que no son aptos para ellos pasar una noche. Las estadísticas del 2013 arrojaron que en el oeste se contaron 230 personas sin hogar. El número aumentó en comparación con el 2011, pero no necesariamente es un reflejo de la realidad. Se dice que por cada uno pueden haber dos o tres. Hay algunos que no les gusta que se les haga la entrevista, se niegan, y de ahí es que partimos para pensar que hay algunos que no se están contando. En el Censo del 2013 también se dio a conocer el perfil de un nuevo deambulante que incluye ahora a algunos estudiantes universitarios del Colegio de Mayagüez. Estudiantes, ¿quién va a pensar que un estudiante esté pasando por necesidades? Sí, porque a veces vienen de otras áreas, no tienen donde alojarse, o tienen donde alojarse y no tienen las facilidades de comida, ¿verdad? Pues se convierte en un deambulante que a lo mejor está invisible, porque por el hecho de que sea estudiante, no soy un deambulante, pero sí está surgiendo. La coalición Balance de Estado y el Departamento de la Familia se une por primera vez a la coalición de coaliciones en el conteo para crear un registro único de personas deambulando en las calles. El conteo será hasta el próximo 3 de febrero. En el oeste, Irán Soto y Joan Marifelciano.